Buenas tardes, soy Yerly Molina, directiva de FENATED Barinas. Estamos aquí hoy reunidos en nuestra sede, toda la dirigencia o la directiva de nuestro sindicato para darle total su respaldo apoyo a nuestro colega y líder Víctor Venegas, quien ha venido siendo amenazado y asediado por el gobierno nacional. Quienes han pretendido hacerlo culpable de esta lucha sindical y netamente gremial que estamos llevando la masa laboral del estado Barinas y que no queda bajo su responsabilidad las acciones sindicales que estamos llevando hasta ahora. Aquí lo han querido señalar de que es el culpable si se pierde el año escolar. Esta decisión de lucha no ha sido de parte del dirigente Víctor Venegas, sino de toda una masa laboral que está exigiendo sus derechos contractuales y reivindicativos. Aquí si hay un culpable es el mismo gobierno que pasados los dos meses de lucha y de acciones de calle no nos ha dado ninguna respuesta. Al igual está todo el país. Gracias. 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 Gracias.